¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN 23 Todo Noticias. Iniciamos con la celebración patria previo a la conmemoración de nuestra independencia, a conmemorarse mañana 15 de septiembre. Para compartir los momentos que viven los guatemaltecos de sentir y vivir este orgullo patrio, vamos con mi compañero Samuel Orozco, quien se encuentra en el obelisco en la ciudad capital. Samuel, buenas noches, adelante con tu reporte. Muy buenas noches, el obelisco que reúne los cuatro puntos cardenales del país, es de este, oeste, norte y sur. Y es que precisamente aquí se han concentrado miles de personas que han venido en diferentes grupos de antorchas a encenderlas aquí precisamente. Pues ha sido así como han llegado ellos, lo hacen de esta forma, pues definitivamente es... Así se han metido ellos aquí para poder ser grabados por nuestras cámaras en este lugar. Me he tenido que hacer para acá ya que pues es demasiado el grupo que hay de personas y tenemos entendido que en lo que va de este día ya se han contabilizado al menos 1.300 antorchas que fueron encendidas aquí en la plaza El Obelisco. Pues son bastantes los grupos que se están acercando aquí para poder encenderlas. Hay algarabía, hay fiesta, en algunos momentos un poco de tensión, porque lamentablemente pues se va todo fuera del orden, pero aún así las fuerzas de la Policía Nacional Civil han tratado de mantener el orden. Este es otro grupo, vamos a enfocarlo aquí. Grandes niños, hasta los abuelitos vienen aquí para poder participar de estas fiestas cívicas. La verdad es que pues es impresionante cómo se va teniendo esa cultura, no se ha perdido ese fervor patrio que se vive en las afueras aquí de este centro. Quiero contarles de que el tránsito en los alrededores del Obelisco pues es bastante lento, así es que usted tome en cuenta. Si usted no tiene necesidad, si no tiene alguna necesidad de poder salir hacia este lugar, no lo haga, porque aquí pues es parte de la fiesta que se genere tráfico, que se genere bastante tránsito lento, porque pues los grupos se mueven a los diferentes puntos. Ya hemos visto cómo se empieza a saturar todo lo que es el Boulevard Liberación para poder llegar hacia la Calzada Ruzbel, Calzada San Juan. Vienen de todos los departamentos, municipios, la mayoría de los departamentos pues se han venido aquí, pero recordemos de que algunos deciden trasladarse hacia las cabeceras departamentales para poder realizar la encendida de su antorcha. Ha habido música, se ha entonado el himno nacional por parte de varias personas, pues aquí son bastantes instituciones las que se hacen presentes para poder llevar a cabo esta actividad. Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala. Corina, yo quiero pues hacer parte de este enlace también de que los cuerpos de socorro dan recomendaciones en cuanto al uso de estas antorchas al momento de encenderlas, ya que lamentablemente se han registrado cuatro incidentes. Estamos hablando de que niños pues que llevaban antorchas se han quemado debido a que se les derramó combustible en sus manos y pues esto ha provocado que tengan que ser atendidos por parte de los bomberos municipales y bomberos voluntarios. Esto es lo que se está viviendo aquí entonces. La fiesta continúa y por supuesto de que son bastantes grupos. Aquí se ha formado una fila pues bastante larga que ha circulado por todo el obelisco. Esto con el objetivo de tener un orden para poder ingresar, ya que la lluvia también se ha hecho presente y esto pues ha provocado diferentes situaciones. Corina, la verdad es que pues bastante contentos aquí entonces. Entonces nosotros hemos estado transmitiendo en vivo y en directo para que usted pueda tener todos los detalles de lo que aquí en el obelisco está ocurriendo. Buenas noches Corina, hasta allá en el estudio principal. Samuel, muchísimas gracias por este enlace y por compartir la alegría de los jóvenes guatemaltecos que están celebrando con las antorchas patrias, el fuego de la independencia, como solemos llamarle. Samuel, si aún continúas con nosotros en este reporte, quisiera hacerte un par de consultas ahí en el control central, si aún tengo el contacto con Samuel. Sí, por aquí estoy Corina, todavía estamos aquí en el obelisco. Gracias Samuel. Algo muy importante que tú mencionabas hace algunos momentos en tu reporte, es que se han reportado algunos incidentes como lo son quemaduras por utilizar combustibles para el encendido del fuego patrio. ¿Hay algún tipo de apoyo de los cuerpos de socorro para brindar recomendaciones y evitar este tipo de incidentes y que la celebración no se convierta en tragedia? Bueno, precisamente se encuentra una motobomba del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, también el Cuerpo de Bomberos Municipales, quienes han dado una serie de recomendaciones. Estamos hablando entonces de que utilicen poco combustible para poder realizar su antorcha, porque lamentablemente hace unas horas vino un grupo que tenía una antorcha con un tambo plástico y ahí cuando se derramó la gasolina tuvo que ser utilizado un extinguidor por parte de los socorristas, ya que estaba agarrando fuego una buena parte aquí donde estaba dentro de un grupo. Afortunadamente no se reportó ninguna persona con heridas, pero sí alertó. También es importante el regreso a sus lugares de origen, que usted lo haga por el carril derecho, eso es lo que han establecido las autoridades de tránsito. Al mismo tiempo, aquí es importante tomar en cuenta que esto es una fiesta cívica, lamentablemente muchas personas ya vienen ebrias y esto ocasiona que se generen algunos enfrentamientos o estén lanzando objetos de diferentes materiales. Esto sí es lamentable que mencionarlo, se han reportado dos asaltos en el centro del obelisco, pues la verdad es que hay policía nacional civil, pero lamentablemente no se podría dar abasto para poder controlar toda esta situación. Si usted todavía está en casa, evite traer teléfonos celulares, evite traer objetos de valor, porque lamentablemente cuando hay grupos Corina, pues llegan los amigos de lo ajeno y ante ello, pues es imposible que un policía se pueda mover de un lugar a otro. Ellos están saludando entonces a las cámaras de TN23, Todo Noticias, con todo de grupos, pues contentos también que se ha realizado la transmisión a través de la televisión guatemalteca. Observen cada quien con su creatividad. Corina. Muchísimas gracias, Samuel. Apreciamos el esfuerzo que ustedes realizan de esta cobertura especial desde el obelisco. Tomen en cuenta las recomendaciones que se han trasladado en los puntos en donde se concentran la mayor parte de antorchas cívicas. Vamos a otro punto relevante de nuestro país en donde se celebra de especial manera la independencia patria. Me refiero a la ciudad de Quetzaltenango. Allá se encuentra mi compañero Axel Cardona. Axel, buenas noches. Adelante. Gracias, Corina. Buenas noches. Bienvenidos a Quetzaltenango, a Xela, en su fiesta patronal y también en su fiesta de independencia centroamericana. Estamos desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, haciendo enlaces en directo desde este precioso lugar. Tenemos muchas emblemáticas arquitecturas, mucha arquitectura griega emblemática en este lugar que encierra el parque de Centroamérica. Corina, déjame contarte que hemos compartido con grandes personas. Son personas muy amables, muy emotivas, viven muy orgullosos de ser que exaltecos y llevan el fervor patrio, la llama de la libertad con ellos. Hoy hemos estado compartiendo con muchas personas, hemos visto y hemos disfrutado de las bandas escolares. Hemos tenido también la oportunidad de ver varias danzas, varias danzas alegóricas, por supuesto, desde la región de Quetzaltenango. Hemos visto varios grupos muy, muy, muy grandes, desde luego, de varios caceríos, aldeas y municipios de este departamento, pero también de los departamentos de Guatemala, como lo es el Amate Izabal, Quetzaltenango, también de lo que es el Quiché, Cobán, Altavera Paz, el Oriente del País, El Progreso, que vinieron a traer la antorcha acá para poderla llevar a sus lugares. Quetzaltenango es la segunda ciudad más grande de Guatemala y es reconocida por el Parlamento Centroamericano como la ciudad de Centroamérica, porque acá encierra mucha historia. Una de ellas es que acá se dio el ejemplo de la independencia para varios países centroamericanos. Hemos hablado también con historiadores que reconocen que en 1897 se logró algo muy importante y fue la unión del pueblo y que hasta ahora, pues, permanece esperando todos que llegue la hora de decir, pues, somos libres. Es el grito de independencia a las cero horas, pero también mi compañera Alejandra Pais se encuentra en otro punto, así que vamos contigo, Alejandra, para compartir con los amigos de TN23 desde Xela, la ciudad de la luna de Xelajú. Así es, Axel, la ciudad de la luna de Xelajú y precisamente nos encontramos muy contentos porque estamos con el grupo de danza Maya Raíces Embajadoras de la Paz. Ellos tuvieron su participación hoy en la tarde con una danza que nosotros pudimos observar. Precisamente tú los presentaste a ellos y en esta ocasión ellos nos traen un importante mensaje y será Estefanía, representante del grupo, quien nos dará este importante mensaje. Estefanía, ¿cuál es el mensaje que nos quieres transmitir a todos los guatemaltecos y en especial a quienes nos están sintonizando en este momento? Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes, televidentes, que nos observan desde casa. En estas sesas septembrinas quiero decirles y darles un mensaje a través de la voz de danza Maya Raíces Embajadores de la Paz, el cual es que juntos vivamos en unión, en paz, que celebremos estas fiestas con tanta felicidad, porque así lo marca el día de hoy, el Nahual II a cabal, que es el Nahual del día y de la noche, que se tiene que hacer todo justo, precisamente en este día. Por eso yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que desde este momento empecemos a fomentar la paz desde nuestros hogares, inculcando valores, respetando y haciendo lo que debemos de hacer. Debemos de seguir adelante y no frustrarnos y quedarnos atrás, porque nosotros tenemos un gran potencial, especialmente los jóvenes, porque somos el futuro, sino el presente de nuestra querida Quetzaltenango, y tenemos que dar voto de nuestras decisiones y de lo que queremos hacer para un gran cambio de nuestro querido país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Estefanía, muchas gracias a ti, a ustedes, jóvenes, que están aquí en representación. Un hermoso mensaje al que ustedes acaban de dar al pueblo guatemalteco. Esto es cierto, tenemos que hacer todo con amor. Si todo nosotros lo realizamos con amor, todo funcionará excelente. Es importante tener la cordialidad, vivir en paz y en armonía. Este es el mensaje que nos vienen a dar estos chicos esta noche, Estefanía. Y bueno, nosotros agradecemos la participación de ustedes, agradecemos que hayan compartido con nosotros y con todo el pueblo de Quetzaltenango, que estamos con esta fiesta cívica, con este fervor patrio, y este es un importante mensaje de paz para que usted lo tome en consideración en su casa, en su hogar y también con los jóvenes, con esos pequeños que todavía están en formación y que van creciendo a la vida y que se están formando sus valores y que se están formando a la vida, que tengan muy presente esto, que todo lo que realicemos debemos hacerlo en paz, en armonía y con la importancia que se tiene al respecto. Y con esto nosotros regresamos también con Axel. Axel, coméntanos qué manos tienes. Así es Alejandra Pais, es fiesta en Xela, es fiesta en Quetzaltenango, es fiesta en Guatemala y nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos de estar en Quetzaltenango esta noche y hoy me acompaña la gobernadora departamental de Quetzaltenango, Claudia Ávila, con la que estaremos compartiendo unos minutos de su tiempo antes del grito de independencia que todos los quetzaltecos esperan. Claudia, ¿cómo se siente el quetzalteco de ser parte de estas fiestas que son un ejemplo no solo para Guatemala, sino que para Centroamérica y no digamos el mundo, porque hay muchos extranjeros hoy compartiendo con ustedes? Pues efectivamente el día de hoy estamos celebrando 195 años de nuestra independencia y 132 años que se celebra la Feria Centroamericana de la Independencia en la cual nos sentimos muy orgullosos, derivado de que somos un referente a nivel nacional y por qué no decirlo, a nivel internacional, tenemos visitantes extranjeros como nacionales y que vienen a disfrutar de esas fiestas patrias, acá se siente el fervor patrio y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. De hecho, algo que queremos compartir con los amigos de TN23 en directo desde Quetzaltenango es que Quetzaltenango es un ejemplo para Centroamérica y fue reconocido por el Parlamento Centroamericano como la fiesta de independencia de Centroamérica, la ciudad de Centroamérica, porque fue la primera ciudad de Guatemala, por eso la estructura, la arquitectura griega que está en este lugar. Sí, pues hemos tratado de preservar también toda la infraestructura de Quetzaltenango, tenemos edificios que tienen más de 100 años, tenemos lo que hoy se llama el Fuego del Centro Histórico, hay una comisión específica en la cual se debe de cuidar y preservar toda la historia de Quetzaltenango, y pues definitivamente muy orgullosos de haber sido nombrados como la ciudad centroamericana, y definitivamente los quetzaltecos nos sentimos orgullosos de eso y año con año lo celebramos a lo grande. Claro, algo que tenemos que tomar en cuenta también gobernadora es a Paco Pérez, un maestro, un compositor que ha dejado un legado muy importante con la luna de Xelajú y que hoy es un himno para Quetzaltenango. Efectivamente, a pesar de que no era quetzalteco propiamente, sin embargo, él vio algo en Quetzaltenango muy importante, a lo cual le dedica a nuestra luna de Xelajú, hoy día himno para los quetzaltecos, y bueno, también hoy en este año se celebró también ya varios años de la muerte de Paco Pérez, en la cual también tuvimos algunas actividades conmemorativas a Paco Pérez, y que lo seguimos recordando y le seguimos agradeciendo realmente ese himno que nos dejó, es un legado para nosotros. Claro, gobernadora, esta noche también es muy importante porque habrá un homenaje a ciertas personas y también han sido reconocidas como ciudadanos distinguidos para la ciudad de Quetzaltenango y para Guatemala. Sí, efectivamente, la municipalidad y su honorable consejo desarrollaron la actividad de nombrar a tres ciudadanos distinguidos, hicieron una serie de actividades en las cuales tuvieron la propuesta de varias personas y en este caso ya en unos momentos se conocerá quiénes son esos ciudadanos distinguidos para Quetzaltenango y pues definitivamente hay alguien que no podíamos dejar y olvidar que nos sentimos orgullosos que sea quetzalteca y por el trabajo tan importante que ha hecho, que es la fiscal del Maldana, pues ya se encuentra acá con nosotros y en unos momentos pues se le estará conmemorando cómo ciudadana distinguida del departamento de Quetzaltenango. Excelente, gobernadora, pero antes de continuar platicando con usted vamos a hacer una pequeña pausa porque Alejandra País nos tiene una importante información de traslarnos desde la ciudad de Quetzaltenango, de Xela. Así es, Axel, y es que la noche al parecer está cargada de sorpresas y de buenas noticias, así nos dio a conocer el grupo de danza. A ver, Estefanía, ¿qué es lo que ustedes nos tenían preparados y cuál es esa sorpresa que tenían para nosotros? En esta noche muy especial nosotros les traemos un presente, una reliquia a Televisión Nacional, Maritza Ruiz y Luis Pellecer, porque nos han ayudado en esta hermosa entrevista. Realmente estamos muy agradecidos con ustedes y traemos la acostumbrada reliquia de nuestro querido departamento, Quetzaltenango. Muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, como Televisión Nacional, aceptamos este reconocimiento, aceptamos esta reliquia, agradeciéndoles a ustedes también abrirnos las puertas de este bello departamento y abrirnos las puertas a todos los guatemaltecos para que podamos conocer de estas culturas. Este es el reconocimiento. Entonces, uno de los que está dándole los presentes. Muchísimas gracias entonces a la danza maya, raíces, embajadores de la paz, por este reconocimiento. Pero contigo regreso, Axel Cardona. Cuéntame, ¿qué más tenemos para esta noche? Gracias, Alejandra. Y continuamos platicando con la gobernadora Claudia Ávila. Es impresionante. Yo me siento ya que exalteco, gobernadora, porque la gente se ha portado muy bien, la gente es muy amena, muy atenta, es muy amable, muy fraternal. Y eso es de todos los que exaltecos. Sí, pues, por ahí dicen que Quetzaltenango tiene muchas cosas bellas. Una de ellas es la luna de Xelajú. Recordemos también que acá se dio el ferrocarril de los altos. Y bueno, algo muy importante de Quetzaltenango es su gente, efectivamente. Entonces, y para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes y que hoy estén acá con nosotros transmitiendo en vivo estos eventos tan importantes para el departamento. Claro, y para TN23 es un placer también, gobernadora, estar en Quetzaltenango y poder llevar en vivo y en directo todas las festividades. Algo que me impresiona es la juventud. La juventud está aportando mucho a la cultura y al arte y comparte mucho y participa mucho en estas actividades. Eso es impresionante. Sí, acá en Quetzaltenango realmente tenemos el clúster de educación bastante desarrollado. Contamos con una cantidad de colegios, tanto nacionales como privados, y que se engalanan en estas fiestas también con los diferentes desfiles, las bandas escolares, que en su mayoría tenemos jóvenes desde 14 años hasta 20. Y por supuesto, por qué no decir, hasta los alumnos salen en estas fiestas que ya dejaron por hace muchos años el colegio y todo. Sin embargo, se reúnen para estas fechas y salen nuevamente a las calles, a los desfiles, a la banda, para recordar aquellos tiempos que vivieron en su momento. Entonces, acá se celebra definitivamente a lo grande. Claro, gobernadora, algo que nos ha llamado mucho la atención es que nosotros anoche, eran las 11, 12 de la noche, nosotros acá en el parque, y esto era una fiesta ya. Ya existía la gente festejando, hay una seguridad impresionante, no lo asaltan a uno acá, hay despliegue de Policía Nacional Civil, de Policía Municipal de Tránsito. ¿Cómo logra Quetzaltenango tener tantas cosas bien ordenadas y para que el extranjero se sienta muy seguro de estar acá? De hecho, muchos ya viven acá. Sí, en este caso, como gobernadora departamental, previo a las fiestas tuvimos una serie de reuniones con el jefe de la comisaría 41, los subjefes, para poder velar por la seguridad de los quetzaltecos y de los visitantes que están en estos días. Nosotros, en este caso, uno del plan era se suspenden vacaciones, se suspenden descansos de los agentes, recordemos que ellos hacen un trabajo de servicio también a la población, entonces ellos se están elaborando, a pesar que son fiestas patrias. Además de eso, se pide apoyo también a las subcomisarías Totonicapán, Huehuetenango, están acá con nosotros también apoyándonos. Tenemos el apoyo también del resguardo militar, que ha sido bastante importante. Y bueno, es así como nosotros estamos tratando de cubrir toda la seguridad, no solo del perímetro de la ciudad, que es lo que nos corresponde, sino cubrir cada una de las áreas donde tenemos eventos de feria, porque no solo es acá en el Parque Central, sino tenemos en la Avenida Las Américas, tenemos propiamente en el campo de CFEMER. Entonces, ha sido todo un trabajo de coordinación y de esfuerzo que todos estamos desarrollando. Nosotros tuvimos reuniones también con las diferentes comisiones de la municipalidad, de protocolo, entre algunas otras, para ir coordinando y enlazando cada una de esas actividades para que realmente sean un acto agradable para todos los visitantes. De hecho, gobernador, hablábamos con el consul de México, que tiene mes y medio de estar por acá, y él decía, yo ya me siento que exalteco, porque tenemos muchas similitudes entre Chiapas y que exaltenango, como Guatemala y México, y ambas tienen sus fiestas de independencia muy continuas, 16 y 15. Sí, de hecho, el consulado mexicano acá en Quetzaltenango, pues también va a tener, tiene su serie de actividades en conmemoración a la independencia propiamente. El día 12, estuvieron con la primera actividad presentando a un ballet clásico. El 16 ellos presentan otra actividad también, incluso, también tiene que ver con el grito de la independencia. Entonces, efectivamente, la cultura es muy similar. Recordémonos que estamos a pocos kilómetros de distancia con ellos, y entonces compartimos muchas similitudes en cuanto a cultura, incluso en algunos casos hasta gastronomía. Entonces, también ellos ya son parte de los quetzaltecos, y los quetzaltecos también nos sentimos pues ya hermanados con México. Bueno, gobernadora, hablemos un poco de la gastronomía para que los amigos de TN23, pues también se les antoje venir a visitar Quetzaltenango e disfrutar de ese rico chocolate, de esas checas y de esas comidas, esos guisados que ustedes realizan, de esos lomitos, cuyazos bien preparados, el pollo. Háblenos un poco de eso. Sí, Quetzaltenango realmente es rico en cultura, rico en arte, en gastronomía, ¿por qué no? Tenemos el chocolate, que es un clásico acá en Quetzaltenango como bebida preparada. Recordémonos que el frío que se caracteriza a Quetzaltenango, entonces es muy bien por las noches tomarse una tacita de chocolate y ¿por qué no? Pues acompañado de una deliciosa sheca que también tenemos por acá. Todos los que nos visitan de la capital no se van de Quetzaltenango, sino se llevan su cajita de shecas y tenemos una gran variedad de recados que también son parte de la cultura de Quetzaltenango. Claro. Mira, algo que me impresionó hoy, yo tuve mi recorrido con los compañeros de la producción y es que todos tienen recuerditos artesanales para que la gente se los lleve a muy bajo precio y eso no solo ayuda a la cultura y a las tradiciones y costumbres de Quetzaltenango, sino también a la economía informal de ellos para mantener a sus familias porque la ciudad ha crecido a pasos agigantados, es una gran ciudad ahora. Sí, acá en Quetzaltenango pues contamos con bastante tejido social, tenemos muchas asociaciones que se dedican a elaborar productos artesanales, así como otro tipo de productos, tenemos una gran cantidad de pequeños productores que se han especializado en ciertos productos y que pues se aprovechan estas fiestas efectivamente para darlos a conocer, para comercializarlos y pues, ¿por qué no decirlo? para generar ingresos para la familia. Claro, gobernadora, para ir finalizando, para los amigos de TN23 que nos sintonizan en los cuatro puntos cardinales y también acá en Quetzaltenango, acá en Xela, ¿qué mensaje usted le daría a pocas horas de hacer el grito de independencia y para toda Guatemala para que se sienta orgullosos de ser libres e independientes? Así es, pues más que todo darle la cordial bienvenida a las personas que nos han visitado, aquellos quetzaltecos que en estas fechas regresan a Quetzaltenango para disfrutar de las fiestas y hacerle la invitación a los que todavía están en casa a que se vengan a Quetzaltenango porque tenemos todavía una serie de actividades con las que queremos compartir y convivir con ellos. Bueno, pues definitivamente 195 años de independencia, 195 años de ser soberanos, libres e independientes, pero yo creo que Guatemala ha marcado la historia desde el año pasado y que todavía seguimos en esa lucha de ser verdaderamente libres. Entonces, insto a todos los guatemaltecos y en especial a los quetzaltecos que sigamos luchando por nuestra patria, que la amemos, que la respetemos y que vivamos con fervor nuestras fiestas. Gobernadora Claudia Ávila, ha sido un placer para TN23 y la televisión guatemalteca haberla tenido en las pantallas sin directo desde acá. Ahora nos vamos con Alejandra Pais porque está con las bandas escolares, pero vamos a dejarlos con una de las interpretaciones de estas bandas escolares impresionantes. A mí me han encantado y sé que a los amigos de TN23 les va a encantar. Disfrutemos un poco de la noche y sean presentes en la fiesta de independencia de Centroamérica desde Xela para el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, continuamos acá de fiesta en Quetzalteco, de fiesta en Xela. Alejandra, andabas perdida ahí con los amigos, con los quetzaltecos, con los compañeros, ya parte de nosotros, de la familia de TN23. Así es, andaba por ahí platicando con todos los vecinos de aquí de Quetzaltenango que como te insisto nos han recibido con tanto cariño. Era toma de fotografías, eran saludos, eran recomendaciones, era que nos cuidáramos, eran bendiciones. Eran también saludos a todos, al equipo de TN23, al equipo de todos los canales nacionales, también el respaldo que estamos recibiendo de parte de aquí de Quetzaltenango. Hace breves minutos también recibimos un reconocimiento. Muchísimas gracias también a la danza maya raíces, embajadores de la paz que también dieron un presente y bueno, pues eso es lo grato de venir a este tipo de actividades. Axel, no solo contribuyes con tu país, porque es una fiesta patria que estamos todos involucrados, sino que también le llevas el mensaje a cientos de guatemaltecos, ¿qué te digo? Cientos, miles de guatemaltecos que nos están sintonizando y poder tener el cariño de todos ellos es lo máximo. Muchísimas gracias a él, la verdad. De hecho, los guatemaltecos se identifican por algo muy, muy peculiar y es, desde luego, la amistad. Desde que venimos a este lugar, lo primero que nos dieron fue amistad. De ahí, pues nos acogieron con comida, con bebidas, con chocolate caliente, con hospedajes, increíble. Nos sentimos muy contentos de estar celebrando las fiestas de independencia acá en Centenango y que tiene 23 de la televisión guatemalteca nuevamente, dicen presente para este tipo de transmisiones que nos llenan de orgullo a todos los guatemaltecos porque estamos en Guatemala y el mundo. Así que disfrutemos un poco más de lo que se está desarrollando esta noche acá en el Parque de Centroamérica en Xela, las bandas escolares impresionantes, increíbles. ¡Gracias! 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 Impresionante la interpretación de esta banda escolares. Un chico que identifica por supuesto a la porra de Xelagún Mario Camposeco, el tercer equipo mejor de Guatemala. Yo diría también que puede ser el segundo o el primero. Bueno, decía usted, crítico usted allá en casa porque para mí este equipo ha sido uno de los más exponentes del fútbol a nivel nacional. Por supuesto, cómo no recordar a Mario Camposeco que en honor a él lleva en su nombre el estadio acá en Xela que murió trágicamente. Así que continuamos con impresionantes imágenes que lleva la televisión guatemalteca a su casa a través de TN23 de las diferentes actividades. Música, bandas, desfiles y todo lo que usted se puede imaginar. Está acá gastronomía que exalteca, algunos también recuerditos artesanales que se llevan las personas que visitan este lugar en estas fiestas que no son de acá de Caxaltenango pero que se sienten parte de ellos como nosotros porque nos han recibido de una manera muy, pero muy amena. Nos sentimos parte de Caxaltenango porque conocimos a muchas personas que desde ya les damos agradecimiento porque nos han recibido como usted recibe a sus familiares en casa, a sus hijos de una manera muy atenta. Son muy atentos, muy amistosos, son muy cariñosos muchos de los niños en este lugar así que desde ya les agradecemos la hospitalidad a Caxaltenango a Xela y ahora nos vamos a conocer cuál es el ambiente que se mantiene con estas bandas escolares. Escuche usted, es impresionante la interpretación, son más de 200 bandas escolares que han desfilado a lo largo de esta mañana tarde y noche y que lo seguirán haciendo porque todos están esperando el momento de las cero horas para gritar la libertad, el grito de independencia centroamericana desde Xela, desde el lugar de la luna de Xela ese emblemático pues parque en el que estamos en este lugar usted pues seguramente es a mí personal como yo es una arquitectura griega la que mantienen estos edificios emblemáticos y que aún se mantienen como la primera ciudad de Guatemala así que sigamos disfrutando de la banda escolar que esta noche nos da un deleite de interpretaciones. ¡Gracias! Ustedes van a venir de acá y se van a ir bueno vamos a escuchar una interpretación más de estas bandas escolares también al fondo usted escuchará música de marimba música de merengue música de cumbia porque también están amenizando estos géneros musicales porque acá todos están disfrutando de una o de otra manera algunos disfrutando de la gastronomía otras de las bandas otras personas de la música otras personas conviviendo platicando algunos vecinos también pues de alguna manera intercambiando algunas situaciones que han vivido durante estos años se sienten orgullosos de ser que exaltecos y nosotros nos sentimos muy satisfechos de cumplir una vez más con una transmisión de este nivel de esta calidad de la televisión guatemalteca llevarla a sus hogares la independencia desde distintos puntos desde el obelisco desde la plaza de la constitución desde el parque centroamérica en Quixetenango en Xela y así como todas las antorchas que llevan la llama la llama del fervor patrio la llama de la libertad sigamos sigamos escuchando la interpretación de las bandas escolares esta noche amigos de TN23 los invito la llamada del fervor patrio ¡Gracias! Bueno, Axel, no solo tú te vienes a meter a la diversión Yo también me vine a meter en donde está la alegría, donde está el baile, donde está la música Y precisamente es este el ambiente que se tiene a mis alrededores Vamos a entrevistar aquí a unas personas para ver cómo lo está viviendo Caballero, ¿cuál es su nombre? Elías Elías, ¿qué siente usted ser parte de estas festividades cívicas? Venir a ver, disfrutar de estas actividades ¿Qué siente usted como guatemalteco? Ah, feliz porque estas actividades son muy bonitas ¿Usted tiene hijos, caballero? Sí ¿Y qué es lo que a usted le gustaría inculcar en ellos para que se celebre dentro de este marco cívico? Ah, pues yo dijera que hicieran lo mismo que lo que están haciendo ahorita ellos El mensaje que usted le daría a los guatemaltecos que nos están viendo Y que tal vez no están en casita viendo la transmisión Pero que tal vez no se animan a ir a este tipo de actividades ¿Qué mensaje le daría a usted? Que no se lo deberían perderlo, que está bien bonito estas actividades Muchas gracias Elías Así es, estas actividades nos llenan, a uno nos enriquece Y precisamente eso es lo que se está viviendo Vamos a tratar de irnos del otro lado Vamos a tratar de atravesarnos por aquí dentro del baile Vamos a ir bailando con ellos Hola, qué tal, muy buenas noches ¿Cuál es su nombre, señora? Elena Señora, cuénteme acerca de esta algarabía que se está viviendo en Quetzaltenango ¿Ustedes originarias de aquí? Sí Coménteme entonces, cada año mejora, qué es lo que más se disfruta de estas actividades aquí en Xela Bueno, nosotros disfrutamos aquí el 14 las bandas escolares Venimos a ver las bandas, muy contentos de que este año las autoridades estén de acuerdo con este desfile Bueno, un dato curioso es que ha estado muy limpia esta ciudad Ha estado muy organizada, ha existido mucha seguridad Eso es algo que debería de enorgullecerlos a ustedes y a los visitantes ¿Qué mensaje les darían a ustedes como quetzalteca, como chiva? De que deberían de venir a visitarnos O sea, ¿qué mensaje les daría? ¿Cuál sería la invitación? Bueno, que vengan a disfrutar las fiestas patrias Es que aquí es el único lugar donde se da de esta manera a nivel centroamericano Y que aquí son bienvenidos todos Y que cada quien ponga su ladrita de anena Y que ponga la basura en su lugar Así es, también la tengo a usted, señora ¿Usted qué mensaje le daría a la juventud en tanto al tema del tener civismo, de tener amor a la patria? ¿Qué mensaje daría? Bueno, que disfruten nuestras fiestas patrias Que hay que, pues los jóvenes los felicitamos a los que están participando en las bandas Es una alegría muy grande para nuestro país Que celebramos las fiestas a nivel centroamérica Y que lo disfruten y que sigan esforzándose para el bien del país Muchísimas gracias, señora Pues eso es parte Y a veces el mensaje Ese es el mensaje positivo que nosotros tratamos de dar Que se guarden esos valores Que se guarden esas alegrías Y por supuesto que se disfruten de estas tradiciones Que solo en Guatemala lo podemos hacer Y por supuesto en esta segunda capital más importante de Guatemala Quetzaltenango Con esto yo regreso a la tarifa principal contigo, Axel Bien, amigos de TN23 Nos encontramos con unos amigos aquí del Japón Que están festejando también con los quexaltecos Tienen dos meses de vivir acá Impresionados, están contentos ¿Cómo te sientes de estar acá en Gisaltenango Y viviendo la fiesta de independencia? Soy japonés ¡Bien! ¡Independencia! ¡Yay! Muy bien, ¿y tú? Gracias, Guatemala Sí ¡Independencia! ¡Ey! Eso bien Así es como muchos extranjeros Están hoy acá, amigos de TN23 Hay alemanes, italianos, japoneses, coreanos Estadunidenses También costarricenses, nicaragüenses Toda clase de los países de Latinoamérica y Europa Y que hoy están siendo presentes en la independencia centroamericana Increíble, emocionante, amigos televidentes Es muy satisfactorio también convivir con ustedes extranjeros ¿Qué les gusta más de la comida de acá? ¿Qué te gusta más de la gastronomía? Todavía no aprendo español Pero desde ahora ¡Tengo ánimo! Eso, ¿y a ti qué te gusta la gastronomía? ¿Qué te gusta más de la comida de acá? ¡Ah! ¡Tortilla! ¡Ah! ¡Priores! ¡Goles! Bueno, impresionante Estamos aquí con los amigos Vamos a continuar Vamos a continuar festejando con los amigos extranjeros Que dicen presente en la independencia Y desde luego el mensaje es claro ¡Que viva la independencia en Xela! ¡Vamos contigo, Alejandra! ¡Ahí estamos! ¡Bueno! Bueno, precisamente estoy en donde Bueno, decenas de bandas estudiantiles están transitando Están pasando por aquí Todavía hay evidencia de los cuetillos que se han quemado en honor a esta fiesta cívica Vemos a niños de todas las edades participar Realmente esto llena mucho de emoción Aparte que, bueno, yo estoy activadísima Estoy contentísima porque esta es una fiesta que realmente se está viviendo por todos los guatemaltecos Aquí, pues, esto se puede ver que cada vez viene más la gente Por supuesto, estamos esperando la hora cero Para poder dar el grito de independencia 195 años de independencia de nuestro país Y aquí podemos ver Aquí, si ustedes pueden observar A todas las personas que están acá Ya puestas Si pudieran mandar un saludo, por favor, para TN23 ¿Cómo están viviendo el ambiente ustedes? ¡Hola! Bueno, a todas las personas las invitamos Para que ustedes estén en sintonía De los noticieros de la Televisión Nacional Recuerde que también en T13 Noticias Estaremos transmitiendo importante información De acontecimiento de cómo se está viviendo esta fiesta patria Desde Quetzaltenango Y con esto, regreso a Estudios Bueno, ese era el enlace que teníamos hasta Quetzaltenango Con mis compañeros Axel Cardona y Alejandra Pais Disfrutando y viviendo de cerca Las tradicionales celebraciones De la independencia patria En la ciudad altense Todo ese derroche de colorido De celebración Bandas escolares participando Y celebrando esta fecha especial Turistas extranjeros Y lo más importante El mensaje de la mujer guatemalteca Con un profundo llamado A recapacitar Sobre promover la paz En nuestro país Vamos ahora a compartirles Algunas imágenes Y yo con esto me despido De la ya tradicional Antorcha Que hizo su ingreso A las instalaciones de Teletenango La Antorcha de Noticiete TN23 y La Marca Que año con año También celebra la independencia patria Aquí en nuestras instalaciones Los dejo con estas imágenes Deseándoles una excelente noche Muchas gracias por su sintonía Que viva la independencia Que viva Que viva Que viva Que viva Guatemala Que viva Que viva Noticiete Que viva Que viva Que viva la Marca Que viva Después de haber recorrido varios kilómetros del obelisco a Teletenango Queremos entregar la antorcha el día de hoy Como ya una segunda tradición que hemos traído acá por parte de Noticiete y TN23 Así que, director, vamos a entregar la de la marca También vienen acompañándonos a nosotros desde el obelisco Para llevar este símbolo patrio de llevar a ustedes el himno nacional También llevamos las notas, como ustedes lo pudieron observar a través de nuestra transmisión Y esa es parte del guatemalteco que trae estas tradiciones siempre Director, entregamos el fuego patrio porque sabe que es una tradición Y de esa forma nos identificamos porque somos el noticiero de los guatemaltecos Y TN23, que también nos apoyó el día de hoy ¡Bravo! ¡Que viva Noticiete! ¡Que viva! ¡Que viva TN23! Gracias Marvin, gracias a los compañeros de la marca Por supuesto también a los de TN23 En nombre de todo el grupo de noticias Del departamento de noticias de la corporación Pues queremos agradecerles esa participación Y como los 17, pues por supuesto, como TN23 y como la marca Estamos identificados con nuestros valores patrios, ¿verdad? Y hoy estamos celebrando un día más de la independencia Y por eso nosotros queremos mantener siempre ese espíritu de libertad Ese espíritu que reina en cada uno de nosotros los guatemaltecos Y hoy también debemos reconocer que el guatemalteco tiene que ser nacionalista Y esto es parte del nacionalismo Sigamos trabajando, sigamos por construir una mejor nación Una mejor patria y sobre todo pensando en los niños Porque en los niños tenemos que nosotros inculcarles ese nacionalismo Así que por segundo año la recibimos Y espero que sean muchos años más De la marca de TN23, el canal de las noticias Por supuesto también de Noticiete, de Telediario Y por supuesto de todo el grupo de T13 Que hacemos el departamento de noticias de esta corporación ¿Verdad? Así que ánimo, adelante y gracias ¡Guate! ¡Guate, guate, 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 guate! ...de aquí representantes de TN23 para que nos pueda dar ya parte de este recorrido que también nosotros realizamos, como ya dijeron, por parte de la marca. Bueno, si no, aquí también tenemos a los payasitos de la marca. Tenemos algo sudado de tanto correr, miren mojados venimos, la verdad. Gracias a Noticiete, gracias a TN23 y gracias a toda la guatemarca gente linda que nos acompañó hoy, ¿verdad Margarita? Hoy, unidos con Noticiete, ¡que viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Tencio años de tradición! La marca de estar con la antorcha, Tuca Barrios. Eso. Bueno, y saludos a todos los amigos televidentes. Gracias por haber llegado al obelisco. Desde el obelisco estuvimos aproximadamente desde las 12 del mediodía celebrando los 195 años de independencia de Guatemala. Así que, un fuerte aplauso y gracias, querida Guatemala. ¡Vamos! Acabo la foto con la productora de TN23, Eugenia. Bienvenido con nosotros porque no nos fuiste a acompañar. Sabemos que el año pasado estuviste con nosotros, pero es una tradición. Yo sé que morías de las ganas de ir con nosotros a correr. Así es, pues bienvenidos a los chicos que recorrieron todas estas calles desde el obelisco hasta acá y estamos muy emocionados. Les contamos que mañana tenemos nuestro relanzamiento, todos en sintonía de TN23. Una nueva forma de ver noticias, así que los esperamos ¡Y que viva Guatemala! ¡Que viva! Guate, 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 guate marca, 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 Gracias por ver el video.